Bueno y aquí tenemos a este par de gladiadores, conozca usted a Lost Machine, la máquina del amor El que trae la chamarra negra y con la máscara blanca, el otro ya es bastante conocido Oye creció el Black Magic porque lo veo gigante, el hombre sigue siendo el mismo morenazo de fuego Yo lo veo el guayito, yo lo veo más grande al Black Magic Cada día estaba más grande este hombre, el gigante de Évaro que nos hace recordar a otro grande de ese mismo mono de piel que fue Dorrell Dickson, doctor Alfonso Morales No sea nada del otro mundo Riberita, pero para nada y este Lost Machine, máquina del amor, me gusta para máquina de tortillas Ahí está, vamos a verlo en su presentación, este canta y canta bonito, campeón mundial de peso semicompleto Fíjate que ahora que hablas de la máquina del amor, yo recuerdo un luchadorazo, hace unos 8 o 9 años, la máquina salvaje Estaba llamado a ser uno de los grandes de México, Riberita Sí, pero son cosas que se quedan... ¡Ah! El maestro aparece en escena Observe ustedes la gente, cómo lo estimula, lo distingue, lo admira, lo respeta y lo quiere Bienvenido al cuadrilátero, maestro junto con otro, Blue Panther y un campeón mundial ¿Qué más podemos pedir? Los rudos tienen de todo Y ahí Black Magic está con sus quereres Oigan y oigan al señor Victorino ¡Lucharán a dos de tres caídas sin índice de tiempo! En la esquina luna, Jerry Puma Estrada Acompañado de Pierrot Jr. ¡Y como capitán de su bando, Blue Panther! Los Matos En la esquina luna, Jerry Puma Estrada En la esquina luna, tenemos a Black Magic ¡Márgera Zanada! Y como capitán de su bando, Los Matos bien señoras y señores aquí se ha hecho la presentación de la máquina del amor qué extraordinaria lucha vamos a ver hoy qué forma de entregarse de la gente que yo recuerde no es por darte coma como dicen en el toreo mi querido Riverita pero qué afecto tiene ya Pierrot Miguel bueno pues el sofladero Pierrot es el llamerito doctor Alfonso Morales el llamerito pero la gente cómo lo recibió a tu maestro Arturo maestro de muchísimos de sobre todo del bando de los técnicos y vamos a ver quién le da la bienvenida a la máquina del amor a los machines y dicen no yo quiero con máscara sagrada y es que en la presentación tremendo patadón que se llevó Pierrot en la chamarra de piel alguna vez preguntaron le preguntaron tu chamarra es de piel y ya vamos no máscara sagrada se dejó impresa la marca del zapato ahí en el tobillo ya no te duele Alfonso no afortunadamente no mi querido Arturo bueno pues ahí lo tenemos precisamente este duelo es de lo más selecto que hay para un público como usted selecto conocedor y se merece esto y claro muchísimo más y ahí está por lo pronto máscara sagrada empezando a sacar una ligera ventaja esto todavía le falta mucho aunque si lo andaba dejando 15 uñas ahí al distinguido Pierrot y bueno Arturo pues hay que mandar un afectuoso saludo a todos los amigos del canal de las estrellas que nos escuchan más allá de nuestras fronteras gracias a cada uno de ellos que semana a semana nos reciben estos domingos un abrazo muy fuerte para cada uno de ellos mi querido Raúl Sarmiento sabes que sorpresa me llevé hace unas horas a ver dime que Julio Zavala este extraordinario artista mexicano ajá del artista dominicano perdóname dominicano dominicano que vive en España cierto él sigue las luchas a través de Galavisión que te parece pues hay que mandarle un abrazo y a todos aquellos que nos siguen allá en el viejo continente pues un abrazo amigos del canal de las estrellas esta es la mejor lucha libre del mundo así que un abrazo y un saludo muy grande a todos los que nos siguen en el canal de las estrellas pierrotas máscara sagrada frente a frente pues saludos a Julio Zavala es rudo para la invitación así que ya tiene bando bando rudo no empieces a decir que todos son rudos ya ves que Gloria Mayo recitó que no era ruda tienes Gloria Mayo perdón una magnífica artista mexicana eso lo sabemos pero de lucha creo que anda errada y ahí está el duelo que Black Magic quiere dirimir se fue a broncear forever mi querido Black Magic ahí está la esquina con Love Machine Rafi dando explicaciones que vienen de más oye Alfonso por cierto máscara sagrada antes de salir de esta lucha nos decía que él quiere platicar contigo para explicarte que él no fue el que te dio la patada que está muy apenado por esas circunstancias y que fue pues yo no le puedo decir maestro el teacher a ver cierro eso está bueno bien Raúl a ver Miguel solo falta su reconocerlo no tardará ganadísima es ahí está esta creación muy conocida pero yo creo que aguanta esto y más el maestro dice que me voy a andar rindiendo si son los albores de la lucha ahí le quita una mano Blue Panther expectante ahí vemos esta toma que es magnífica porque nos da la dimensión de cómo está Pierrot y ahí está pues a punto de quitarse ya el castigo y máscara sagrada luchando a ras de lona hay cuerdas de por medio según están indicando no están diciéndole los referis a Pierrot que sí se rinde el pontín está atentísimo no no y no así como novia que niega los favores al galán dicen no no y no vamos al cine así está Pierrot parece canción de los Panchos Arturo y ya no debo pensar es esa es esa Miguel Hinares es experto en esas canciones yo creo que sin ser experto a todo mundo los gusta escucharlo mientras tanto aquí también me gusta que don Máscara Sagrada salga así y para que se enoja Lock Machine se la ha pasado pidiendo aplausos así que sus relaciones públicas fíjate Arturo que Lock Machine perdón por la interrupción tiene dos semanas ahora ya se presenta aquí en nuestras funciones que es el momento estelar y en dos semanas dicen que tiene 17 novios bueno pues el señor tiene los este pues como no le han de ver la cara se va a ser enmascarado también no ya yo ya di el susto así que ya aunque sea enmascarado por el puro abdomen me reconocen y vámonos con Blue Panther que le está dando la bienvenida en estas funciones para ustedes amigos del canal de las estrellas y de la cadena Galavisión a Lock Machine por lo pronto calvo no es eso no nos queda ninguna duda de ahí el maestro Blue Panther se lo llevaba al toque de espalgas pero para nada Lock Machine lleva dos semanas en México pidiendo aplausos y luchando ahí estamos vamos a ver es su presentación bien por el momento pero pues no sabe qué perita el dulce le tocó sortear porque aquí Blue Panther tiene para dar y prestar ¿qué anda haciendo ahí Black Magic? sí claro le quiere ir a pedir a un autógrafo a Pierrot seguramente por eso se metía señala la esquina dice pues yo iba a saludar por allá pero nada el pompino está para aceptar peticiones no hay complacencia joven así que regrese a su esquina mientras Blue Panther está aquí sosteniendo buena lucha sin duda alguna Raúl con Lock Machine pues hasta el momento decimos es muy rápido como para decir que es un luchador etcétera le sobra le falta pero el señor eso sí tiene muchas ganas claro y no es un improvisado eso es importante declarar el señor la persona que pisa en una función del canal de las estrellas y de la visión la arena México no es ningún improvisado y el señor lo está mostrando frente a un maestro de la lucha libre como es Blue Panther exactamente porque para aguantar estos castigos como la bamba se necesita otra cosita y ahí está soportando Lock Machine lo que Blue Panther le está exigiendo en castigo se lo lleva pero tiene mucha habilidad sabe salir rápido y es lo que lo está demostrando no es un hombre que se quede mucho pensando cómo quitarse las llaves los corazones impresos ahí en los ojos y Lock Machine decíamos sabe salirse rápido y no para nada improvisado que va a hacer al contrario cuesta muchos recursos porque aguantarle a Blue Panther y ponerlo en predicamentos no es cosa de todos los días ni que muchos puedan apreciarse de lo mismo observe usted que bien están ejecutando esta acción pero Lock Machine quiere por todos los medios conseguir taparse en cada arena cada vez más son los simpatizantes del bando bueno a los rudos y ya se oyen muchos gritos no viva usted en el error váyale a estos rudos bueno váyale al que quiera pero sobre todo los niños no los imiten ya nos lo decía Raúl Lock Machine es un señor que ha estudiado y mucho de esto ya habíamos quedado que los niños tienen que ser rudos con la tarea y con la sopa de verdura rudos para obedecer si les dice papá hagan esto lo tienen que hacer no se pongan rudos como Black Magic que trae quereres añejos con el Puma Jerry está y dice ah caray pues si no creció por lo menos acabó de embarnecer muestra poderío de hombre de minúsculo traje aquí saca de varios colorcitos así que tiene variedad si cierto lo que bueno que lo dijiste me quedé pensando en esto del calzón que es algo muy luchístico de Black Magic donde fijas está a la moda inclusive atrás del short bueno de este calzón trae algunas estrellitas algunos motivos el calzado es moderno no se está quedando como otro ok Alfonso totalmente de acuerdo contigo donde está Ringo Mendoza que no te escucho cantar y aquí ahora tenemos a los que están a la moda a los que se han renovado y pues este duelo tan particular de Black Magic aquí aparece Pierrot Black Magic y el Puma Jerry Estrada pues en la eliminatoria alguna ocasión quedó eliminado Black Magic precisamente en una eliminatoria donde intervenía el Puma Jerry Estrada y para nada le gustó Black Magic desde entonces jura que no descansará hasta que ese campeonato mundial semicompleto sea de él pero el Puma desea que la oportunidad sea ganada en el campo de la batalla y ahí están esa lucha es muy importante para Black Magic Arturo porque no olvidemos que Jerry Estrada es el campeón mundial del consejo de la lucha libre así que siempre una gran oportunidad frente a un campeón por cierto Lismar ya llegó hasta las autoridades lo mismo Jerry Estrada y en poco tiempo podríamos tener ya la lucha para tener un solo campeón entre Lismar y Jerry Estrada la unificación del título es cierto ya no nos había comentado la función anterior pero una excelente lucha entre un consagrado como Lismar y este Puma Jerry Estrada que anda barriendo fuerte aunque aquí lo doblegan dos y se zafa del castigo y ahora él busca y ahí está por algo es campeón dos y se le va a hinchar la mano a Rafi de tanto conteo lo cierto es que el público aplaude porque ambos luchadores mostraron que tienen con que ¿sabes quién es el gran admirador de Black Magic? ¿Quién Ramírez? ¿Miguel Ramírez? Ah pues nuestro productor un saludo para él ahí en el estudio y a todos los compañeros del Centro Construcción un abrazo para ellos mientras tanto aquí a Pierrot hasta los compañeros del estudio que se cimbraron aquí está esta pasada que deja viendo los truenos rayos y centellas al maestro lo traen a maltraer la venganza de Máscara Sagrada le dijo de Veracruz con amor y ahí está esa patada pues no te animas a darle una asomadita por ahí Raúl en la espalda a Pierrot no me animo a decirle Máscara Sagrada que felicidades perfectamente utilizado el Chamble mostró dotes de buen futbolista que ni qué y aquí está Love Machine corpulento se la sabe este señor este está en el negocio y se lleva así a Blue Panther que se zafa rápido vaya manera pues Miki Linares hay que felicitarse por esta adquisición bueno pues este luchador Love Machine la máquina del amor mostrando conocimientos bases necesarias para destacar en este negocio ya lo decía nuestro compañero Raúl Sardiento quien se presenta en el canal de las estrellas no es luchador improvisado tiene que haber llenado muchos requisitos y aquí Black Magic sacando colmillo largo y retorcido ahí con la cabeza en el estómago pero ahora de cuenta que golpeó una piedra ahí está ahora la proyección este Black Magic es una roca en serio vaya poderío un hombre que vive para la lucha y que intensamente su pasión es el gimnasio y el Puma pregunta que quién fue y sale el maestro para que haga respetar las leyes de los rudos ahí lo trae a tremenda pelpa y se enojó se enojó Pierrot eso ni duda cabe y ha de pegar duro porque para doblegar a Black Magic no cualquiera aquí Black Magic sale con una colmillada pero Pierrot lo está intentando no se fue con la pinta de cabeza dura también ahí el puente uno dos tres derrotan al maestro Love Machine sobre Blue Panther también es derrotado y ahí está el Puma Jerry Estrada que se sigue de largo va a saludar a los de primera fila excelente ese vuelo de Máscara Sagrada se sube al cuadrilátero y dice esto ya se acabó bueno pues quieren entre los dos hacer papilla Pierrot gran triunfo en esta caída del bando de los técnicos la verdad muy bien bien sincronizados mucho ritmo buen trabajo cuando Pierrot parecía que crecía y la verdad haciéndolo bien pues apareció la colmillada de Black Magic para darle triunfo buena presentación de este Love Machine hasta el momento mostrando buenas cosas y bailando con lo que se diría la más fea porque el maestro Blue Panther a él si le digo maestro ok le digo está bien perfecto porque el otro es el teacher que decía yo le tocó bailar con la más fea pero muy bien bailado y muy bien el señor Love Machine felicidades y bienvenido a México exactamente mientras vemos al de la cabeza dura al señor Black Magic que dejó viendo estrellitas a Pierrot y esa cachetada en la repetición pues ahí andaba festejando ya Love Machine y este es el vuelo espectacular de Máscara Sagrada sensacional y con la pantorrilla todavía le dejo no me olvides en el rostro a el campeón mundial de peso semi-completo y Máscara Sagrada es el nacional de ese mismo de esa misma división bueno pues vámonos de lleno a la segunda caída del quirófano del quirófano al micrófono el espirujano del micrófono Alfonso Borales gracias mi queridísimo y siempre bien distinguido Dandy de Coco Matepec Mickey Linares vámonos a esta segunda caída cuando aparece Bocaza ahí está sometiendo al campeón nacional a su coco al hombre que siempre lo ha dominado el hombre que de 10-10 lleva el hombre que si estuviera en el béisbol tendría mil de porcentaje y vaya desducadora cuando hay que recordar Raúl Sarmiento esa confrontación donde dice que se lastimó este Pierrot cada lucha una disculpa el catálogo más amplio en este Bocaza Pierrot Raúl hemos recibido cartas donde nos dicen bueno mucho Pierrot mucho Pierrot pero que dice Máscara Sagrada aunque en estos momentos Pierrot lo está haciendo muy bien bueno en este mismo programa no se vayan ustedes tenemos las declaraciones de Máscara Sagrada sobre sus últimas y sobre todo sobre su última pelea contra Pierrot ahí vamos de la fuerza si es que paso tan chévere el del maestro no sirvió ni para el arranque hacer la meme compañero que usted para nada y aquí entra Black Magic Norman Smele ese hombre que viene directamente de Miami esto se acabó señores y señores victoria y aquí Arturo Rivera Riverito poniéndose de pie para vitorear al Puma Jerry Estrada y su arete en el óvulo de izquierdo de la oreja a Bocasas Cerrotti al maestro Blue Panther cuando aparece en la escena este Mil Amores está muy preocupado junto con Norman Smey y Máscaras Sagrada está muy lastimado ¿qué te parece? este Bocasas Pierrot saludando a su discípulo el gran Riverita como si estuviera en el Carnegie Hall Raúl mira la verdad una gran lucha de este Pierrot este ídolo de Connavaca que ha hecho un gran trabajo una caída rapidísima se encargó lastimó lesionó a Máscara Sagrada para demostrar y lo que nunca pensé y lo tengo que reconocer es que la gente está gritando Pierrot Pierrot inclusive hay niños con la Máscara de Pierrot en esta ocasión él se pasea con el número uno y la verdad y la verdad lo hace muy bien ha sido una gran lucha la que ha dado este hombre y Tony tiene algo que decir si efectivamente tal parece que Love Machine se le ha pasado de mil amores haciéndole al Don Juan Tenorio en este mes de noviembre ya que muchas novias tiene pero por ahí se encontró con una que es admiradora del vampiro Casanova y le dice te va a costar trabajo quitarle el puesto al vampiro y él dijo pégame odiame linda mexicana pero no me dejes ante la sonrisa burlona del gran Pierrot Junior pues vaya señoras y señores y no ya tenemos al mil amores mientras tanto con el aroma a la banda con la esencia traída de Tailandia aparece el sin igual Mickey Linares después de tomarse un sustancioso licuado con vainilla de papanta claro que sí aquí estamos amigos del canal de las estrellas en esta tercera caída una lucha de corte internacional Love Machine la máquina del amor frente a este Cuba Jerry Estrada el monarca universal de peso semicompleto del Consejo Mundial de Lucha Libre ha mostrado buenas lecturas Love Machine en esta presentación en la momentana de un aléxico y claro poco a poco pues se irá adaptando más a los pesos de lucha libre mexicana este pierrote que está desatado lo digo que Blue Panther y el Cuba Jerry Estrada vaya tercia ruda pero que me dicen de este güerito color de llanta Black Magic luchador muy completo de los mejores luchadores que nos han llegado en los últimos tiempos con una escuela luchística de primera luchador que conoce bastante de los secretos del arte de Goch el famoso Catch el Goch como usted quiera llamarle este es el deporte de las orejas de Colisior la lucha libre el Pancracio Black Magic sacando al maestro lagunero Blue Panther vaya que se ha dado excelentes luchadores la cobarca lagunera al Pancracio de Chicaro abajo aprovecha perfectamente Blue Panther para castigar a este Black Magic vaya derecha otra más del club a Jerry Estrada muy cerca de donde te encuentras Raúl Sarmiento es una paliza de Ceará la de este Jerry Estrada para Black Magic como diciéndole para que aprendas el candel del mundo es Jerry Estrada y bueno pues aquí está ya regresando a las acciones Máscara Sagrada fue liberado en la segunda por Pierrot su eterno rival y vamos a ver si viene por la venganza mientras tanto los tres rudos están pues castigando a Love Machine el Pobas Jerry Estrada se ha bajado y bueno pues han agarrado ahora a Máscara Sagrada va por el Pierrot acomoda ahí derecha golpes a diestra y siniestra y mientras tanto aquí el Pobas Jerry Estrada esto es ilegal Raúl Sarmiento si es ilegal pero bueno la verdad es que están disertados los del el mando rudo tengo que reconocerlo anda muy bien Pierrot tengo que reconocerlo el pitcher anda muy bien bueno yo cuando vi esa acción donde abajo del cuadrilátero estaba jalándole las piernas a Máscara Sagrada el Pobas Jerry Estrada quería verificar que estaban bien amarrados bueno pero pasa una cosa muy curiosa Raúl Sarmiento anda bien cuando tiene compañero de luchas de campeonato cuando está solito pues nada más nada bueno él explicó su verdad y le explicó ayer en nuestro programa hermano de Canal 9 el canal de la familia mexicana así que o sea yo no soy admirador de él pero tengo que reconocer Miguel yo le voy a la lucha libre la verdad anda muy bien bueno sabes que en esa ocasión que pasó porque estuve aquí en la arena que perdió por descalificación y a los rudos perder por descalificación es como ganar o sea esas dos cuentas en esa noche estuviste en el second pues no me dejaron pero si por mí hubiera sido adelante aquí está máscara sagrada el campeón nacional semiscompleto dominando a Pierrot y la gente se entusiasma en esta monumental arena México un pequeñito bueno está equivocado está pequeño todavía tiene ahí la máscara de Pierrot vean ustedes a máscara sagrada castigando a Pierrot vaya castigo la gente le pide otra 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 en malas condiciones este luchador de Cuernavaca Morelos el arlequín rudo Pierrot de Junior aquí la comoda este golpe a Báscara sagrada ahí está de rodillas el monarca nacional pericompleto al fondo aparece Pierrot dando la espalda al rival y bueno pues la gente metida en este su deporte favorito que es la lucha libre grandes aficionados bellas damas instaladas en esta monumental arena México va a una esquina máscara sagrada lo proyecta Pierrot contra los esquineros y allá va fallando de esa manera hacia afuera del cuadrilátero y cuidado porque va a volar vaya lance que tope suicida y fue a caer ahí Pierrot en las piernas de Raúl Farmiento y está muy cerca de nosotros muy golpeado y muy cerca muchos niños que ya se ponen la playera la máscara de Pierrot un niño se acerca ahora le da la mano y esto realmente solo un ídolo tenemos que aceptarlo se ha convertido en un ídolo y Pierrot está mal pero vamos a ver en qué termina esta lucha aquí está la máquina de la bordo mirando a Blue Panther un lance fallido de Jerry Estrada contra Black Magic alcanzó a tolar en una de las cuerdas y aquí está la máquina de la bordo llevándose aquí al toque de espaldas al maestro lagunero Blue Panther vaya victoria abrió camino al triunfo máscara sagrada con el ese lance súper espectacular un tope suicida entre segunda y tercera y los técnicos arotan esta importante victoria y claro a través del canal de las estrellas la mejor lucha libre del mundo ¡Gracias!